Buenos días compañeros regidores integrantes de esta Comisión de Delicia de Medio Ambiente. Les doy la más corriente bienvenida a esta sesión ordinaria con fundamento en la establecida por los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del H, Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Le solicito a la Secretaría Técnica de esta Comisión tome nota de registro de asistencia. Como le indica Presidenta, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrojo. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales. Regidor Manuel Ángel Martínez. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Le informo Presidenta que al momento se encuentra su presente la mayoría de los integrantes de esta Comisión. De conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara acuerdo legal y para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 13 horas con 15 minutos del día 27 de junio del año 2023. Como le indica Presidenta, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Uno, lista de asistencia y aclaración del poro legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tres, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta Comisión. Cinco, asuntos varios. Y seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de esta Comisión la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría de los integrantes de esta Comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a consideración de ustedes, regidores. Se emite a la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que se les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación, ya que es conocimiento, el contenido y el alcance de la proposición económica les solicitó a favor de levantar su mano de la aprobación. Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior de esta Comisión ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, hago de su conocimiento que no han llegado a acuerdos o asuntos nuevos que tratar. Asimismo, comentarles que en los próximos días estaremos citando meses de trabajo con los turnos pendientes y pues en virtud de haber agotado este punto les solicito a la secretaria, continuo con el orden del día. Como le indica Presidenta, la voz y conocimiento que como punto 5 del orden del día es asuntos varios. Por lo cual le pregunto si alguien quiere hacer uso a la voz en asuntos varios, ¿no? Este, no, no hay oradores. Como le indica Presidenta, como punto 6 y último del orden del día es clausura y señalamiento del día y orden de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del orden del día, de no tener inconvenientes a dejar el reto citatorio para la siguiente sesión y de esta comisión, previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no abriendo más asuntos que deseo barcelar por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, siendo las 13 horas o 20 minutos del día 27 de junio de 2023. Muchas gracias a todos por su presencia.